Hola, soy Álex Fernández del Real Madrid-Castilla y juego de Medio Centro. ¿Por qué futbolista? Bueno, desde pequeño solo he jugado al fútbol, siempre iba con un balón en los pies y al final yo creo que es una cosa con la que naces. Si no fueras futbolista, ¿serías? Bueno, yo seguramente hubiese hecho otro deporte, incluso quizás me hubiese metido al cómico. ¿Dónde empezaste a jugar? En el colegio, con cinco años. ¿Quién te animó a ser futbolista? Pues mi familia, mi familia, sobre todo mi hermano que es el primero que empezó a apostar fuerte por el fútbol, pero mi familia en general. ¿Siempre has jugado en la misma posición? No, jugué de delantero y metió bastantes goles. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en el mundo del fútbol? Bueno, la normalidad y las buenas personas que son grandes jugadores como pueden ser los del Real Madrid. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Que antes fue que formarme como futbolista me tengo que formar como persona. ¿Qué entrenador te ha enseñado más? Con Alberto Toril. ¿Algún ídolo? Actualmente Xavi Alonso. ¿Cómo te definirías? Bueno, me considero generoso y muy trabajador en el campo. ¿Hasta dónde quieres llegar? Lo más alto posible y triunfar en el Real Madrid. ¿Tu fotografía soñada? Levantar una Champions con el fútbol Real Madrid. ¿Otras aficiones? Bueno, cualquier tipo de deporte que no sea de riesgo y sobre todo me gusta mucho ir al cine. ¿Twitter o Facebook? Un poquito.